Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Villegas, mejor conocido como Ville, o así me dicen. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la carrera de medios masivos de comunicación en la generación 1992-1997. ¿Qué recuerdos tengo de la universidad cuando yo era estudiante? Híjole, la verdad son muchos, pero creo que uno de los que me gustaba mucho, me gusta mucho recordar era los tiempos en los que me la pasaba visitando Cinema Universidad. Cinema Universidad siempre fue así como que, bueno, siendo estudiante de comunicación, pues es obvio que teníamos que buscar ese tipo de experiencias, ¿no? Y eso fue algo muy, muy bonito que siempre, cuando era posible, brincábamos de las clases y nos íbamos a Cinema Universidad y viceversa, cosas así por el estilo son las que realizábamos. El estar aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no cabe duda que influyó en mí, en mi quehacer profesional, ya que precisamente los vínculos que se generaron de la academia a mi parte profesional, pues se vieron muy, fueron directos, incluso yo considero que soy una persona afortunada, me siento afortunado, ya que precisamente compañeros que eran de semestres superiores o que estaban más avanzados en la carrera de medios masivos de comunicación, ellos nos jalaron, nos invitaron, por ejemplo, a hacer casting, a participar en radio y televisión de Aguascalientes, la cual se convirtió en mi casa laboral durante 28 años, ¿sí? Ya que precisamente al segundo semestre, si no es que un año después de que había ingresado aquí a la Universidad Autónoma, pues me quedé, me quedé, en aquella época comencé como locutor, conductor de un programa de divulgación científica que estaba comenzando ahí en ese momento y cuando esos compañeros productores, que eran también egresados de aquí, deciden volar a otras, a otros proyectos, nos dejan pues ahí en Radio y Televisión de Aguascalientes y me dijeron, y lo tengo muy presente, me dijeron, pues mira, nosotros ya nos vamos, ¿qué quieres hacer? ¿qué te gustaría hacer? Adelante. Se me abrieron las oportunidades y la posibilidad de coordinar las áreas de producción de Radio y Televisión de Aguascalientes, específicamente del Canal 6 en aquella época, de coordinador de producción, pasé a ser director del área de Televisión de Radio y Televisión de Aguascalientes y de ahí, pues ya me jubilé, ya hace dos años aproximadamente me jubilé con 28 años de trayectoria ahí en Radio y Televisión de Aguascalientes y posteriormente las cosas del destino me llevaron al Inegi, en donde actualmente soy el jefe de departamento de materiales digitales y audiovisuales, de comunicación interna, amo, amo lo que hago y gracias obviamente pues a mis estudios en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy Sergio Villegas y soy orgullosamente gallo. ¡Gracias! ¡Gracias!